España es un país que ha hecho lo que otros han tardado tres o cuatro veces más. Ha sido capaz de salir de la dictadura a la democracia, consolidar la democracia, abrirnos a Europa, modernizar nuestra economía en un tiempo récord. Lo haremos también aquí. Pese a que no tenemos el apoyo, sino todo lo contrario, del primer partido de la oposición. No ocurre en España, lo que ocurre en otros países, donde todo el mundo asume la gravedad de la situación y se pone a colaborar. El gobierno más, evidentemente, pero también la oposición. Yo sé que cuando hay una buena noticia a Rajoy se le pone aquí, en la boca del estómago, un dolor. Seguro que cuando conoció el dato de que 72.000 personas habían abandonado el desempleo, que se le han creado, por tanto, 72.000 puestos de trabajo y que significa un punto de impresión importante en lo que es nuestro principal problema, seguro que se molestó. Y se molestó simplemente porque él cree que se puede llegar a la concluida sobre el sufrimiento de los amistades españoles y de las españolas. El que está acostumbrado a enrollarse en la bandera de España y pretender que este país es el suyo, está haciendo un flaco favor al país. Arenas, Arenas como siempre, entró en el Parlamento como un campeón y salió con la cabeza de Rajoy con el rabo entre las piernas. Porque el niña le dio un baño de credibilidad, le dio un baño de iniciativas y sobre todo de peso político y de altura política. De saber afrontar los momentos con rigor y con seriedad. Yo creo que las medidas que anunció el presidente de la Junta de Andalucía son un acierto total. Son valientes y son medidas comprometidas para salir de la crisis y con el futuro de Andalucía. Por lo tanto, dejaron una vez más en evidencia Arenas. Hay que tener cara, si me permite, pedir que se repita el debate porque lo ha perdido por goleada. Porque mientras el Partido Popular de Extremadura apoyaba al presidente de la Junta de Andalucía, de Extremadura, perdón, el Partido Popular de Andalucía, apoyaba en un debate que se celebró prácticamente a la vez que el andaluz apoyaba al presidente de la Junta de Extremadura, a Guillermo Fernández de Parra, en medidas similares a las que planteó el presidente Griñán aquí, el PP de Andalucía votó en contra. Peor, ni siquiera votó. Se actuó de obtenerse un fondo que ha generado trabajo, que ha generado actividad económica y que ha permitido mejorar infraestructuras de todo tipo, desde las tecnológicas y las deportivas, pasando por las sociales o terminando por las culturales, en la inmensa mayoría de nuestros pueblos. Y digo eso porque, frente a esa ética fácil, también le queda preguntando. No, ningún alcalde del PP ha devuelto un dinero que era inútil, ha devuelto un fondo que no valía para nada. No, ninguno. Ninguno. Es la demagogia barata. Dice Rajoy que no van a subir los impuestos. Bueno, pues hay que recordar cuando gobernaba Rajoy y Arenas, los dos de vicepresidentes en el gobierno de Andalucía, lo que ocurrió en nuestro país cuando España iba bien, como se engolaba a Aznar permanentemente, hicieron cosas, evidentemente, en contra de lo que hoy están diciendo porque está en la oposición.